¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo el tutorial de cómo hacer las misiones secundarias, hicimos la primera misión que ayudamos a Goku y a Piccolo a destruir, bueno a vencer a Raditz y bueno al final Goku terminó muriendo pero por lo menos el ciclo del tiempo ya va a la normalidad. Ahora me ha dicho Trunks que vuelve al nido y que cuando esté preparado pues que vaya para hacer una nueva misión. De todas formas vamos a pegar un vistacillo a ver quién hay por aquí. ¡Oh Piccolo! ¡Hola Piccolo! Los maestros son maestros de las marciales que han aparecido en la historia, podrás ver muchos de ellos. Habla con los maestros y si reconoces tu fuerza quizás te entrenen como alumno. ¡Vaya! Eres el alumno de alguien, usa el ataque definitivo en ese maestro. Vale. Así que esto es un toque de desaparecer a la talaria de tierra. ¿Qué quieres? ¿Vives aquí? La patria del tiempo tienes amistad con Trunks. De modo que eres quien Trunks quiere que entrene. Parece tener mucha potencia. Mi entrenamiento es duro. Podría matarte. ¿Crees que bromeo? ¿Quieres ser mi aprendiz? Es que tus ataques son un poco... Espera, a ver quién hay. Es que... No, no. No estoy asustado. Simplemente que... Pues que preferiría tener otro tipo de Acracks. O es que no hay ningún otro maestro aquí. Bueno va Piccolo, sí. Porque quiero que me enseñes tu ataque... Del reyico. Me lo pensaré cuando llegues al menos al nivel 5. Vete a fregar. ¡Vete a fregar! Bueno, eh... Vamos a hacer otra misión. Si tengo alguna misión secundaria. Sí, tengo. Porque no siempre te dan misiones secundarias. O torneo mundial. Derrota a Yamcha, Krilin y Tenzin Han. Dificulta una estrella. 15 minutos de tiempo. Vale. Que les voy... Los voy a reventar. ¡Ay! Puedo elegirme otros personajes. Vale. No tengo más. No tengo más. Vale, solo tengo tres. Pues elegiré a mi personaje. ¡Oh! ¡Bolas, tío! ¿Qué tengo? ¿Trajes de Fault? Ah, vale. Que tengo una paleta de trajes. ¡Guau! ¡Qué guay! Bueno, pues eso lo probaré luego. Y me compraré algún traje. Voy a elegirme a Goku porque... Bueno, mi personaje ya me lo he elegido bastante. Eh... A Piccolo... Y a Raditz. Vale. Estos tres contra los otros tres. Equipo de torneo mundial. Derrota a Yamcha, Krilin. Pese de equipo agotado, se agota el tiempo. Vale. Esto tiene que ser rapidín. ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Qué mal optimizado está esto! ¡Va muy mal! ¡Va muy mal! ¡Qué mal optimizado está esto! Pero bueno. ¡Hola! ¿Qué es ese ataque? ¡Un impulso con el Kamehame! Me ha gustado mucho. ¡Venga, la solar! ¡Kaikoken! Vale. El Kaioken también me lo puedo poner. ¡Ay! No me ha dado tiempo. Pero ¿cómo es posible que vaya el juego así? ¡No puede ser! ¡Qué mal optimizado está esto! Bueno, da igual. No me voy a quejar porque es que si no... Bueno, ahí comete un Kamehame. Supongo que ahora cuando derrotemos un poco unos cuantos personajes ya irá un poquito mejor. Bueno. Bueno. Bueno, Tenshinhan está en la Ubi. A ver. El impulso me ha gustado eso. ¡Toma, castaña, Krilin! ¡Ja, ja! A ver, ¿qué ataques tiene Goku? La venga, la solar. Ahí está el Taioken. Tiene el Super Kamehame A. Pero tengo que subir más... Vale. Mira qué paliza le estamos pegando. Pobrecillo. Vale. Aún no tengo el Super Kamehame. Ahora contra Yancha. El menos fuerte de los tres. ¿Cómo ha podido aguantar... ¿Cómo ha podido aguantar este y los otros han caído tan rápido? ¡Guau, qué castaña le he pegado! Aún no tengo el Super Kamehame. ¡Uf! Hay algunas cosas que no están muy bien utilizadas. Madre mía. Ya en el juego online ya ni me imagino cómo irá. Madre mía. Madre mía. Bueno, ahora, ahora parece que vaya un poquito mejor. ¡Uy! Quiero tirarles el Kamehame antes. Bueno, no pasa nada. Y me dan una B. ¿Por qué? Pero si no me han quitado vida. Y los he derrotado enseguida. No es justo. A ver. Todo. Prepárate para el ataque Saiyan. Derrota a Song Gohan. A Song Gohan Piccolo. Vale. La voy a hacer, la voy a hacer. Si os acordáis en esta pantalla el juego ha fallado muchísimo. Vamos a ver si ya lo han apañado. Vale, sí va un poquito mejor, obviamente. Y va muy mal. ¿Qué pasa? Que si no lo dejo, sí se queda ahí, ¿no? Va, levanta. Choque de meteoros. Choque de meteoros. Tengo a castaña. A ver. Yantxa me está calentando. A la U. A ver. Tengo ya la roja de volei al máximo. Vale. Adiós, Yantxa. Le he enviado a fregar. Ah, me ha esquivado, me ha esquivado. Suele tener algunos fallos de esos que decía yo. Que no le llegan bien los ataques. ¿Esto qué es? Vale. Perroquitos muy pocos. Son muy débiles. Yo creo que ya es hora de que me compre algún objeto. A ver. ¿Va a llegar alguien? A ver. Ah. Eh, hay objetos, hay objetos. Uy, pues sería interesante... Sería interesante que los coge... Eh, ahí hay una puerta. Hola. A ver. Vale. ¿Esto es el fin? Vale. Tenshinhan a la U. Eh... Vale. Mejor coger los objetos. A ver. Estoy dentro del tiempo. A ver. Molaría que encontrara una bola de dragón o algo así. A ver. Aquí hay otro objeto. Eh... No había otro objeto por aquí. A ver. Mmm... No. Ya no hay nada más. Vale. Pues... Vámonos. Vale. Se me van a plantar los morros. El colega. A ver. Eh. Joder, Juan. Toma bolas. Toma bolas. Hostia, gasta mucho ki eso, eh. Qué paliza le estamos pegando a Juan. Pobrecillo. Oh, oh. Nos viene Piccolo ya. Lo hemos cabreado. Au. Me duele. A fregar. ¡Uy! No le he dado. Madre mía. No. O sea, cómo se truja eso. Bueno, ¿qué? Deja de tirarme ráfagas. Que tienes un montón de ki. No sé cómo lo tienes. Vale. Mira cómo me esquiva. Vale. No tengo ráfaga de volei Hostia, Piccolo está muy... Está chetado, eh Es que yo no le estoy quitando nada Le está quitando más Goku y mi Piccolo Guau, como quita El colega Piccolo, no me calientes, eh No me calientes, que si me calientes Ya sabes lo que va a pasar Joder, aún no tengo yo el ataque de Meteoros Vale Vale Oh, oh, oh Hola, tío Ah, pues Me ha enviado Me ha enviado a la Ubi, eh Uh, me ha matado Esto me ha dejado, vamos Fatal Menos mal que está ahí Piccolo para... Para ayudarme Vale, voy a pillarlo Pongo a Castaña Es que no se me recarga el Quiñon Que no me ha metido Vale, despejado Vale Estos son cápsulas Yo por ahora no quiero cápsulas Lo que quiero es comprarme ropa Eh... Las gafas ¿Cómo? Al final no lo han puesto Es que... Es que son... Es que son la leche Tanto les costaba poner un mostrario de cómo es el objeto No, es que estoy apretando botones y no Me pone para quién es, pero... Sí, gafas de sol Pero... ¿Qué gafas de sol? Me gustaría verlo, tío Es que... Es que estos japoneses son la... Son la leche Bueno, no lo voy a vender Voy a ver que puedo comprarme con dos mil y algo Traje de combate de Raditz Son dos mil quinientos Debería ahorrar para tenerlo Sweep Vamos a ahorrar, ¿vale? Y me lo voy a comprar Pero... Ahora mismo no... A ver, tienda de habilidades También sería importante tener... A ver, superguardia Impulso de energía Solo tienen esto Uh, que poca cosa tienen al principio Bueno, no es normal, ¿no? A ver, lo que voy a... Mira, para terminar el capítulo Vamos a hacer una... Una misión más Pero de las normales, ¿vale? Así tenemos un capítulito Eh, bastante completo Vale, vamos a hablar con Trunks Eh, a ver de qué se trata la nueva misión Eh... ¿Estará por aquí fuera? Ah, está aquí, está aquí Vale Tiene misiles ahí fuera ¿Para qué quiere esta gente misiles? Estoy listo para el próximo trabajo ¿Quieres continuar con... Sí Sí, 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 por favor No soy muy fuerte Pero yo creo que la segunda misión No creo que tenga problema A no ser que me pongan Freezer Delante de los morros Y... Y ya me la líen Espero que no 762 Hostia Aquí... Hostia, pues sí Pues es Vegetta y Nappa Ya están repartiendo... Estopa Madre mía Les han derrotado a estos tres mongolos Dios mío Hostia, el goco Hola Hostia Le vienen dos No van a poder con él ¿Esto? Madre mía Pero Goku, hijo mío No vas a poder No vas a poder A la Ubi Claro, el otro será Nappa Se han transformado los dos Joder No nos lo podían poner Un poco más difícil, ¿no? No, claro Lo que sea Sí, sí, sí Confía en mí Y la vamos a liar Pardísima Aquí es antes de que De que los derrotaran Supongo Claro Viene la ayuda Aquí está Aruba Os voy a repartir Hostia, sato Cristo Qué cara de mala hostia Si le pones mi voz Vamos Derrotas 20 enemigos Hostia, 20 Esto ya pica, ¿eh? Espero que no me venga Bezgeta y Nappa Después Ya un poco injusto ¿Me voy a poner? Hostia, como quitan Hostia, como quitan Vale, esta la Ubi ¿Dónde están los otros? Vale Espera, ¿hay objetos aquí? Porque si hay objetos aquí Quiero cogerlos ¿No? A la Ubi Son 20 Habían dicho, ¿no? Ah, pues ya Ya le voy pillando el rollo Ya le voy pillando el rollo A ver Uf Me quito bastante No quito un poquillo A cagar ¡Fafa! ¡Eh! Uy, quería pillarlo Para pillarlo A tomar esparragos Vean, ya está Otro más Vale, vale Ok Nice Vale, ráfagas consecutivas Choque de meteoros Vale Son los puñerosos estos Vale Ya está Ya me he hecho los 20 ¿Ya está? Ahora me vendría vegeta y napa Ahí A full de power ¡Eh! Hay uno gris Vale Y otro Otro morado Esta no ve Mira, no 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 me la liéis Porque os reviento a todos A fregar ¡Ato! O bien eso nos revientan Goku Eso es lo que hay ¿Qué Goku? ¿Te metes en cada fregado? Uf Me están dando Me están dando ¿Por qué no continúa el combo? Casi Casi A ver Uy, casi le doy A ver Esto le quería hacer Que le doy a todos ¡Guau! Le envía a fregar Esparagos ahí ¡Eh! No le he dado Ese Ese morado Tiene mucha vida Muchísima vida Esto no va a decirle Que te reviento Mira, mira Cómo me calienta El de detrás Tengo que cargarme El morado Que es el que más quita Se deberían destruir Los Está muy bien hecho Eso Que no podemos destruir El decorado Madre mía Lo puede hacer La Play 2 Y esto no lo puede hacer Es que Hay cositas Que mucha gente Lo va a odiar De este juego Sí que es verdad Que la jugabilidad Está guay No está mal Del todo Pero Es que hay algunas cositas Que siempre se echan en falta ¿No? Ya cuando vosotros Lo criticáis Es porque Verdaderamente Es que no Les faltan cosas Pero bueno Yo creo que están Por el buen camino Yo no lo veo mal Del todo Incluso Yo creo que la nota Que le están poniendo La mayoría De portales Yo la estoy viendo Más o menos Bien Ahora cuando termine Cuando termine Yo del juego Pues también haremos Un análisis del juego Pero Por lo que estoy viendo No creo que le pongamos Ni más Ni menos Es muy probable Que le pongamos Más o menos Pues lo que se está Lo que se está viendo Por ahí Pero sí que es verdad Que ha mejorado muchísimo Desde la beta Hay algunas cositas que sí Y hay algunas cositas que no A ver Me ha dicho Que pasas Algo Pero no No lo he leído Eso me pasa Por no leer Hay que leer Señores Hay que leer Y hasta aquí Y sin nada más Que decir Se despide El duet ¡Serds Felices! Unamos Unamos Toda nuestra fuerza Cada vez aumenta Mi actitud para vencer No me importa Cuántas veces caiga Con fuerza me levantaré Unamos Toda nuestra fuerza Así venceremos Nada Nuestro orgullo ¡Gracias por ver! ¡Aquí está!